Están llevando a cabo y muy seguramente las llevarán a cabo también. Entonces, esa es la parte fundamental que nosotros estamos trabajando. Y el otro apartado es toda la parte promocional, que a través de la Subdirección de Promoción de la Salud nos están apoyando para poder cubrir diferentes áreas por toda la parte preventiva. Hasta ahorita no tenemos ningún paciente que haya cumplido el criterio al 100%, por lo tanto, no tenemos ningún caso sospechoso. Se hablaba de una clínica panamericana que presenta la simpontología, ¿esto en qué calidad está el 100%? Sí, recuerden que acabamos de mencionar que cualquier persona que acuda de estos lugares que mencionábamos nosotros se les va a dar seguimiento por 14 días. Si ellos no presentan el cuadro clínico de enfermedad respiratoria aguda o leve, simplemente está en vigilancia, ¿verdad? Hasta los 14 días. Y esto obviamente en su casa. Y cualquier situación, si se llega a agravar, se les ha solicitado a ellos o se les pide que inmediatamente lo notifiquen a la Comisión Sanitaria para poder tener el enlace y poder avisar al hospital en caso de que requiera hospitalización. Por lo tanto, en ese momento cambia de categoría y lo metemos como caso sospechoso. Mientras solamente la vigilancia estricta por 14 días. Esta persona es inundaria, ¿verdad? Sí, esto es inundaria, sí es. Secretario, a nivel de salud estableció el número de tramos que podrían estar a disposición en caso de que los pacientes requieran los internamientos. ¿En Chihuahua cuáles son los mensajes colombianos para que estén en el cuaderno? Sí. No sé si... Acuérdense que son todos, hospitales públicos y privados. Y contamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 1457, listo 211, serán las 69, privados 2118, nosotros, Secretaría 458, y Chisal 731, y nosotros hacemos un total de 4.044 camas. ¿Y cuántos equipamientos son los pacientes para que estén? Así es. Mire, es muy importante que definamos una cosa, que los hospitales es para tratar ya la complicación de la enfermedad. Afortunadamente sabemos que la mayoría de los pacientes, por las experiencias que se están teniendo en otros países, evolucionan con tratamiento sintomático, ¿qué es tratamiento sintomático? Quitar fiebre, hidratar, analgésicos, en fin. Y el que desafortunadamente evoluciona a una neumonía, o sea, hay un problema respiratorio, es el que va a requerir un internamiento, probablemente aislamiento y a un tratamiento específico. Entonces, sí es muy importante el que se va a requerir un internamiento, es porque ya se complicó su enfermedad generalmente con un problema respiratorio. En cuanto a la prevención, ¿cómo van a estar trabajando las escuelas y si recomiendan utilizar cubrebocas? Bueno, qué buena pregunta. La recomendación del uso, hasta el momento, del uso de cubrebocas, es nada más para la persona que por alguna razón esté con problema respiratorio, estornudo, catarro, y no necesariamente porque sea este tipo de problemas. Hasta el momento. Secretario, creo que a nivel nacional se confirman los dos casos. En Chihuahua, estamos en la letra, ¿cuál es la situación real? Porque mucha gente se pregunta si puede llegar, no puede llegar, o ya hay algo, ¿cuál es la situación en la letra de Chihuahua? Pues es la misma que todo el país, como ya lo comentó ahorita el doctor Barrios, estamos en fase de... De malecua y curas de días peredales, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? ¿Qué es la parte de mitigación? Que comentamos, ¿verdad? Entonces, por eso recordemos que tenemos que ir viendo los escenarios, conforme vaya evolucionando la enfermedad, pues tenemos que ir cambiando de esos escenarios. Ahorita, por lo pronto, estamos en esta fase de mitigación con puras medidas preventivas. ¿Y cuál es el mensaje de la ciudad? Es verdad que cada uno de nosotros, si tenemos el antecedente de viaje a cualquier país que mencioné ahorita, y llegan a presentar cualquier sintomatología que inmediatamente acudan a su médico y sigan las leyes preventivas que acabamos de mencionar. Decían, ¿cuál es su pregunta? ¿Tras confirmarse el primer caso en México, cuánto tiempo se prevé que llegue a Ciudad Juárez? Y la segunda pregunta es, ¿qué protocolos hay en Chihuahua, en el estado, pues? ¿Van de casos o tres dos? Sí, bueno, miren, el protocolo prácticamente está muy bien establecido, ya lo hemos comentado ahorita, ¿verdad? La otra parte, en cuanto al tiempo, recordemos que tiene que ver mucho la parte de la dinámica poblacional que venga de países donde se está desarrollando la enfermedad. Obviamente que esa parte, nosotros a través de migración, ¿verdad?, de los aeropuertos, que son los que nos han estado apoyando, estamos atentos precisamente de las personas que provienen de esos lugares y que son de aquí del estado de Chihuahua, entonces, esa es la única manera, la única forma que tenemos hasta el momento para saber si esas personas llegan aquí y puedan traer o no la enfermedad, siempre y cuando se nos notifique y podemos otro hacer el primer filtro de la sintomatología. Si no, recordemos que solamente le damos seguimiento, pero depende mucho del volumen de personas que estén en el extranjero, que sean de aquí del estado de Chihuahua y que lleguen aquí al estado de Chihuahua.